Machine learning es como una sombrilla de temáticas que te permiten, por ejemplo, entrenar un algoritmo para que una máquina sea capaz de reconocer una imagen, saber que tu cara es tu cara y entonces de esa manera permitirte acceso a una habitación o a tu teléfono o a tu computadores. La universidad está haciendo una apuesta nueva para formar los líderes de la cuarta revolución industrial. Creamos un pregrado en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, estamos creando la maestría, el doctorado y los temas realmente en los que nos basamos son seguridad digital, analítica de datos, inteligencia artificial, computación científica y actuaría. La idea de hacer este curso de Machine Learning 2018 surgió a partir de la idea de crear en Colombia una comunidad interdisciplinaria que haga Machine Learning y por lo tanto quisimos crear este curso que trajera expertos internacionales a enseñar o a compartir experiencias y conocimientos con la comunidad local que está interesada en hacer cosas de Machine Learning. Machine Learning está presente en todas las áreas actualmente y creo que Machine Learning también es una de las áreas más prometedoras de la computación. Yo creo que una de las cosas más bonitas del curso y creo que es súper interesante es como tú la teoría la vuelves práctica. Tenemos una parte teórica súper buena con una fundamentación muy importante y una parte práctica donde muchas cosas empiezan a tener sentido. Nuestros estudiantes vienen de todas partes, vienen de Banco de la República, de varias empresas, vienen también de universidades. Hicimos una alianza que agradecemos mucho con Mintic y con Colciencias que nos permitieron tener 20 estudiantes de universidades públicas, becados y también agradecemos mucho entonces aquí el apoyo de Mintic y de Colciencias de apostarle a esta nueva generación y a crear estos cursos que son, tienen como dos partes, uno que es la creación de comunidad y la otra parte pues obviamente la transferencia del conocimiento.